Estamos aquí, estamos aquí, hoy es jueves 2 de febrero, estamos aquí frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, es ya pasado el mediodía, estamos en este lugar donde cientos de amigos, familiares y compañeros de los empresarios que fueron detenidos esta madrugada, están detenidos, 6 de ellos ya fueron consignados al penal de la mate, otros 50 más se encuentran aquí detenidos en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es jueves, los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana de este día jueves, los empresarios del grupo empresarios chapanecos organizados, mantenían un plantón en las afueras de la Torre Chiapas, en la plaza cívica de la Torre Chiapas, no obstruían el ingreso de los trabajadores hacia ese edificio gubernamental, de oficinas gubernamentales, y desde el 23 de enero pasado mantenían un plantón, un campamento en las afueras de la Torre Chiapas, fueron desalojados, 6 de sus miembros de este grupo fueron llevados ya al penal de la mate, acusados de delito de despojo agravado. A ver compañeros, a ver compañeros, los que tienen, a ver, a ver, a ver el caso, todos los compañeros que están allá adentro ahorita nos están diciendo que busquen amparo por cada uno, porque si no nos van a extraerse, por favor, que busquen un abogado para su familiar, porque no estamos poniéndonos de acuerdo, no hay un abogado para todos nosotros, entonces necesitamos meter amparo por personas, por favor, empiécesse a movilizar lo antes posible, porque si no se los van a extraerar, por favor, muévanse. Antes de que pasen las 72 horas deben tener amparo todos. Sí. Dili. Pero este, ¿te quién está creciendo? O sea, Sony, que así de la asociación. Acá dicen que ya van a salir en cualquier momento. ¿Qué cómo? ¿Y ella de dónde trae esa información? Es que aquí desde la mañana están diciendo que ya van a salir. Por eso, por eso, pero ella de dónde trae. ¿De dónde saca? Es verídica esa información. De los abogados que están allá dentro. Pero no hemos sabido nada. No, nada. Oye, oye, y este, muchacho. ¿Los nombres de tu papá, hijo? ¿De dónde tienes esa información? Ahorita entré a ver a mi esposo, señora. Ahorita entré a verlo. Pero entiendo que no está. Este, los hijos de Amelie. Conta, si hay que sacar el amparo. Lo digo que ya me di antes. Por eso, pero ¿qué no supuestamente? Sí, se está en la mañana, diciembre, no quiero para todos. ¿Para hacerle el amparo? ¿Quién le dice? ¿Por qué? ¿Por lo del pago? ¿Cómo estás? ¿Quién le da con su hija? ¿Qué? Vamos a conocerla. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice que nada? Que ya me digan. ¿Por eso? No, no, no. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? No hay nadie y quién será el representante del grupo, alguien que sea del grupo. Pero es que están allá en la mate, los cinco que dirigen están allá. Porque la cosa es que cuando menos los del grupo, ni de ellos se pusieran de acuerdo. Porque aquí no se pueden parar como grupo, pero yo creo que el grupo tiene más fuerza, ¿no? Pero es que aquí ya hablaron con sus familiares, ya hablaron con sus familiares. No, pero en la mañana un licenciado decía que ya había un amparo para todos. Que un licenciado haga el amparo para todos. Porque de hecho el amparo hasta yo lo puedo hacer, mi amparo. No, así se hace, yo lo aprendí a hacer. No soy licenciada, pero me lo enseñaron. No es una gracia eso, porque es violatoria, es mi garantía individual. ¿Sí? Por eso me amparo. Yo lo puedo hasta redactar, no necesito licenciada. Pero el problema es que no sabemos si hay gente infiltrada. Que desinforme. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque viene... Sí, pero es que así no sabemos si hay infiltrada. ¿Tiene usted algún familiar detenido ahí? ¿Saima Andujano, periodista? Sí, mi hermana y mi sobrina. ¿Su hermana y mi sobrina? ¿Cómo se llaman ellos? Yolanda Torres Aguiñado. ¿Yolanda Torres, sí? Liliana Maldonado Torres. Liliana Maldonado también está detenida acá. Conozco a Liliana. Oiga, ¿qué les han dicho las autoridades? Pues hasta ahorita viene la muchacha y dice que deben de hacer cada uno su juicio de amparo. Ajá. Oiga, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a seguir aquí en plantón? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues no tenemos que estar... Salen o salen a ver qué hacemos. ¿Por qué no podemos? Porque es una violación flagrante a nuestras garantías individuales. ¿Por qué? ¿En calidad de qué lo están deteniendo? ¿Son delincuentes? ¿O delincuentes el que le robó su trabajo en mi casa, mi hermana, su patrimonio, la muerte de su esposo? ¿Se vale eso? ¿Se vale eso? ¿Quién es el ratero? ¿Es el señor gobernador que nunca está? ¿Para qué lo queremos? Aquí debería estar mínimamente. ¿Qué mensaje demandaría usted al gobernador, al secretario haciendo? Al secretario, que son unos rateros, que mínimamente su función es estar aquí donde la gente lo necesita. Que para eso fue nombrado, o no sé cómo, pero su función es cuidarnos y protegernos y no violar nuestras garantías individuales. Deben ser el primero en reocotar nuestras garantías individuales. Si es que las conozco. ¿Sí? Gracias, señora. Gracias por su palabra. Bueno, hemos escuchado aquí la voz de un familiar de los detenidos, que está indignada, enojada, molesta. Estamos aquí en la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Alguien más? Vamos a ver. Estamos aquí en la Procuraduría General. ¿Tienen algún familiar ustedes detenido? ¿No acá? No, estamos en el acente. Ah, ¿sí te apoyo? Ah, bueno. Bueno, estamos aquí viendo también que hay maestros que están llegando para apoyar el movimiento de los amigos y familiares de los empresarios detenidos. ¿No? ¿Te voy a hablar? Ah, ya veeeer. ¿Cómo está el chubo? ¿Te voy a decir la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Bueno, ahora le puedes. Gracias. 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 y el esposo me acaba de dar su tarjeta hijos de Amelia es que la señora que estaba aquí de blusa de colores le dijo a cinco personas que se fueran con un abogado y que a ellos les iban a hacer el amparo para todos precisamente porque el otro amparo se lo llevaron a la mano que fue lo que dijeron entonces que ese amparo iba a salir para los que están aquí y yo entiendo que lo más lógico es que sea de manera unánime que no sea unidad pero la que está en la una la dijera bueno pues que que se agira claro porque están haciendo un bueno estamos aquí este viendo los amigos y familiares están todavía acérquense por favor y yo no entiendo por qué quieren un abogado es que yo digo que debería de ser por todos y así va a tener más fuerza porque individuales no porque no vaya a ser que de manera individual o sea uno sí y otro se vayan a quedar yo diría que pues tiene que ser de todo como grupo como grupo como grupo como grupo Gracias. Estamos aquí, los amigos y los familiares de los detenidos están todavía discutiendo si hacen amparo colectivo o hacen amparo individual. Bueno, están en esta situación. Vamos a ver, este, Carlos. Carlos Reyes es uno de los activistas de la organización de la casa apoyando aquí a los padres, a los familiares, a los amigos y los detenidos de los empresarios. Sí, tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos vecinos. Hay un profesor de la escuela de mi hija que está detenido de manera arbitraria por exigir lo que le corresponde, su pago. Este amigo es el profesor Arturo Rojas. El gobierno se niega a pagarle más de 300 mil pesos. Por exigir esta situación, él está ahorita detenido por el secreto proceso. Oye, ¿cómo ves la acción del gobierno? Pues es una acción represiva, una acción donde el gobierno le manda un mensaje a los ciudadanos que ya estamos cansados de que él no tiene capacidad de negociar, no tiene capacidad para resolver los problemas que en el estado se están pasando. Tenemos problemas con salud, con los maestros que no les pagan, maestros interinos, tenemos problemas con los empresarios. Es una debacle que el gobernador Manuel Velasco ha propiciado y no hay capacidad ni de él ni de sus funcionarios para resolverlos. Gracias Carlos, te agradezco mucho. ¿Qué van a hacer ahora todos los familiares? Pues ahorita están buscando la forma del amparo para que no puedan ser llevados a la mate. Tengo entendido que ya seis de ellos fueron llevados a la mate, ¿no? Así es. Entre ellos Rafael Jiménez Arecher, ¿quiénes más? Varios más, ¿no? Varios más, los que suponen que son los líderes. Ajá. Entonces ya están también por allá, pero vamos a invitar a los ciudadanos a que vengan y que puedan manifestar y refrendar el apoyo a las personas que hoy están siendo detenidos arbitrarily. Gracias Carlos, te agradezco tus palabras. Bueno, hemos escuchado a Carlos Reyes, un activista, un ciudadano que está apoyando aquí el movimiento de protesta, de reclamo de los familiares y amigos de las personas detenidas. Hay una estructura metálica reforzada en la entrada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no es fácil acceder, hay un filtro. Aquí están todos los hombres, mujeres, padres y amigos, familiares de los detenidos. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, haremos un corte a esa transmisión. Muchas gracias. Estaremos transmitiendo en los próximos minutos lo que vaya ocurriendo en este lugar que es la Procuraduría, donde aún siguen detenidos como 50, alrededor de 50 personas, 50 empresarios que reclaman pagos al gobierno del Estado. Gracias. 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 Gracias.